El lateral Vallecaucano del Cúcuto Deportivo Juan Camilo Angulo es consciente que mañana ante Río Negro por la sexta fecha del torneo deberán ganar para salir de la incómoda posición en donde se encuentran. En cinco presentaciones los de la frontera solo han sumado cuatro puntos. En cualquier plaza tenemos que salir a proponer nuestro fútbol, a salir a buscar los tres puntos, más ahora que estamos necesitados de sumar de a tres, entonces eso que el equipo es consciente de que hay que llegar allá, salir y desde el primer minuto buscar el partido. Además Juan Camilo Angulo se refirió al gramado sintético de la cancha de Río Negro. En el césped artificial Cúcuto Deportivo buscará un triunfo para espantar los fantasmas de crisis. En muchos estadios hay cancha de césped sintético, entonces hay que acolparse a eso, pienso que no va a haber disculpas, nosotros somos conscientes de que hay que jugar contra esas adversidades y pensar en hacer lo nuestro para acá los tres puntos. El juego se efectuará mañana a partir de las tres de la tarde en suelo antioqueño. El once rojinegro ocupa la casilla 16 del certamen.